El Ministro de Educación, el señor Roberto Aguilar, a quien le doy la bienvenida. Un gusto, Ministro. Que tenga buenas noches. Enrique, desde Santa Cruz. Enrique, muy buenas noches. Un saludo a todos los evidentes. Bien. Me alegra que, en lo personal, porque usted sabe que este es un caso muy delicado, muy, muy delicado. Ha perdido la vida un jovencito universitario de la Universidad del Alto, UPEA. Personalmente tengo un aprecio fuerte, no obstante, a los hermanos del Alto, no obstante que no he tenido la oportunidad de visitar con frecuencia cuando uno llega al aeropuerto, pero siempre he quedado pendiente de realizar programas para transmitir desde la ciudad del Alto. Y coincidimos con lo que piensa el Presidente Evo Morales y su persona también. Usted decía, el aprecio que tiene el Presidente Evo Morales y todos nosotros al pueblo alteño. Y me alegra que su persona esté comandando esta invitación a las autoridades de la Universidad de UPEA para llevar adelante el diálogo, que se fije hora y fecha. Adelante, Ministro, por favor. ¿Qué les quiere decir primero al país, tenemos la señal internacional también, y a las autoridades de El Alto, a la familia del joven Jonathan Quispe, a los universitarios, a los jóvenes universitarios. Adelante, Ministro, por favor. Muchas gracias, Enrique. Y como usted expresaba, uno de los temas más importantes es el de transmitir el deseo y la voluntad de parte del gobierno, de parte del hermano Presidente Evo Morales, de parte de los ministros, de encontrar una solución lo más rápido posible a este aspecto que ahora se concentra fundamentalmente, y debe concentrarse en el tema presupuestario. Los contextos que han anticipado lo que es esta nueva convocatoria e invitación para el tema de la realización de un diálogo, innegablemente han sido dramáticos, todos los lamentamos. Hemos compartido a través de nuestro hermano Presidente, expresando su voz de solidaridad con la familia del universitario Jonathan, varios ministros a la clase de la hermana Vilma Alanoca, ha estado directamente vinculada en acompañar a la familia y responder a todas sus necesidades. Es un aspecto que innegablemente enturbió muchísimo lo que ha sido el inicio, y lo que tenía que ser el inicio de la negociación presupuestaria. Ahora ya está planteado la vía judicial como el mecanismo para que se continúe con el aspecto de enjuiciamiento y la sanción al responsable de la muerte del universitario. Lo que ahora queda es encontrar la solución al planteamiento inicial, que era el tema presupuestario. El ministro de Economía, desde hace tres semanas, respondió positivamente a la necesidad de convocar al diálogo. Vino una invitación, otra y reiteradas invitaciones, también a través del Ministerio de la Presidencia, y a partir de ello, obviamente se generó un espacio de predisposición para darle una respuesta al análisis técnico y al diálogo en torno al presupuesto. Pero lamentablemente este aspecto se ha ido postergando. Algunos elementos políticos se han incorporado, lo que ha ido distorsionando en sí mismo los planteamientos, y un tema que innegablemente no puede ser negociado, es el aspecto judicial que debe seguir su camino o el aspecto político que está vinculado a las solicitudes de renuncia de ministros o, en el caso, el de poner la condición de la presencia del presidente en la mesa de diálogo. Este es un tema que queremos dejar claramente establecido, que la Comisión Técnica, integrada por cuatro ministros, va a trabajar todos los elementos vinculados al presupuesto y a los aspectos que puedan derivar de él. Y a la conclusión de esta mesa de diálogo, será el presidente quien esté presente junto a las organizaciones salteñas, como siempre lo ha hecho el presidente, en un marco de absoluto compromiso y respeto y cariño, como lo hemos dicho, hacia el pueblo alteño y a todas sus instituciones. Esta es una nueva invitación, una nueva convocatoria para encontrar a través del diálogo y la negociación una respuesta al planteamiento central de los compañeros del alto. Perfecto. Ministro Aguilar, quiero agradecer a esa gran audiencia que nos sintoniza a esta hora de la noche. Hablemos, claro, Bolivia TV, que nos siguen a través de la pantalla. Es la red que llega con más de 140 repetidoras a nivel nacional y a más de 200 municipios. Y también están los cables principales del mundo. De diversas partes, especialmente Latinoamérica y Europa, nos envían saludos, de Estados Unidos también. Y en las redes sociales también es alto el nivel de audiencia. Ministro Aguilar, saludos para Víctor Hugo Montalbán Barbosa, un saludo para usted, Enrique. Y al Ministro San Borja Beni, dice, un gran saludo a los hermanos de San Borja Beni, gracias por la sintonía. Rubén Condori Cáceres, Jason Castedo, Gina Antelo, Chari Muñoz Frontado, hola Enrique, siguiéndole desde Barcelona, España. Enhorabuena por su programa, un saludo, Rosario Muñoz Frontado, de Barcelona, España. Viene usted, cuando tenemos 6 horas para atrás nosotros, y ellos son, en este momento, 16, son 4 de la mañana, 16, 14, 2 de la mañana, más o menos, en España. Jorge Oscar Apaza Valdivia, Simón Condo, Simón Arauco Rosales, Marcelo Miranda, saluditos desde Hardeman. Los Juegos de Odesur son sorprendentes, las obras una maravilla. Excelente. Ernesto Agnonates, del hermano Departamento de La Paz, dice, hola Enrique, muy buenas noches, mi estimado, le envío un saludo desde La Paz, por su intermedio, hacer llegar un saludo extensivo a toda la audiencia nacional e internacional. Rosario Salazar Pérez, José Lodi Baca Molina. Este programa es solo para entrevistar, claro, no es para jugar fútbol, es de entrevista, estimado José Lodi Baca. Orlando Vázquez, Rodríguez, José Lodi Baca Molina. Bien, José Gonzalo Quilo Rocavado, Reinaldo Ezequiel, saludos, Enrique, excelente programa. William López Arratia, es importante también leer los mensajes de esa gran audiencia que nos sintoniza, Ministro Aguilar. ¿Cuál es el ánimo del Presidente Evo Morales y cuál es la introducción precisa que ha recibido usted, que en este momento está comandando, buscando un diálogo con los hermanos del alto, con las autoridades de la Universidad UPEA? Lo más importante es transmitir el deseo del Presidente de que el contexto de este conflicto, esta etapa en la cual se está tensionando por un pedido, como decíamos inicialmente, vinculado al tema presupuestario, sea resuelto lo antes posible. Ha encomendado justamente a los ministros, a nosotros, para que podamos permanecer a lo largo de todos estos días, incluido el fin de semana, atentos a cualquier voluntad de darle respuesta a nuestra invitación de sentarnos a la mesa de diálogo. El contexto en el cual se va a plantear el tratamiento es un contexto, como lo ha planteado el propio Presidente, garantizando el funcionamiento de la Universidad Pública del Alto, en el marco de lo que corresponde a los aspectos legales. Este es uno de los principales motivos para hacer reiteradas invitaciones, y a partir de ello encontrar una respuesta a este conflicto. Nosotros esperamos que la voluntad, la decisión, como siempre ha sido de parte de las organizaciones sociales, salteñas y obviamente de su institución de educación superior, la OPEA, pueda acoger esta invitación y a partir de ello el de poder encontrar en el marco del diálogo una respuesta a sus demandas, pero también innegablemente a las necesidades del pueblo alteño. Convocamos nuevamente para que nos sentemos a la mesa de diálogo, podamos analizar los temas específicos que originaron el conflicto, que era el tema financiero, que es bien importante dejar en claro que nunca se postergó el diálogo o nunca se cerró las puertas del diálogo. Este es un aspecto que, de acuerdo a las propias declaraciones del hermano Ministro de Economía, Mario Guillén, se convocó a la Universidad anticipadamente al conflicto, se los invitó, se tenía fijada la fecha de reunión, pero vino el tema del Congreso que impidió una primera reunión y postergó la misma al miércoles. Y lamentablemente los hechos acontecidos con el universitario evitaron darle continuidad o inicio, en realidad, a la mesa de negociación. Este es un aspecto importante dejar en claro que nunca se cerraron las puertas del diálogo, por el contrario, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Presidencia, reiteraron, igual que ahora, reiteramos esta invitación al diálogo. ¿Ya hicieron llegar ustedes por escrito o cuál es la vía que hicieron llegar la invitación al diálogo? ¿Y para quiénes va a dirigir la invitación, Ministro Aguilar, específicamente? En las anteriores ocasiones, a través del Ministerio de la Presidencia y a través del Ministerio de Economía, se hicieron llegar notas de invitación y, obviamente, la de convocatoria a los espacios de diálogo. Ustedes han tomado conocimiento el anterior miércoles, si no me equivoco, estuvimos en espera de la presencia de las autoridades de la Universidad Pública del Alto. Nos hicieron presentes en días anteriores, también, mediante notas, se cursó la invitación al rector y, a través del Ministerio de la Presidencia, también se ratificó esta voluntad de encontrar un mecanismo que nos pueda sentar en una mesa para encontrar respuestas al planteamiento de la UPEA. Seguimos atentos para que se pueda responder a esta invitación y, de esta manera, encontrar una solución. La propuesta central es el de garantizar el funcionamiento de la UPEA en el marco de lo que son sus necesidades financieras, dentro del marco de la ley y dentro del marco de, obviamente, las disponibilidades presupuestarias. Eso quería preguntarle, precisamente, Ministro Roberto Aguilar, Ministro de Educación, cuáles son los ejes centrales de la invitación al diálogo, obviamente, en lo económico, pero, seguramente, hay otros temas que se van a dialogar y otros asuntos, también, que quieran, también, dialogar con ustedes, los ministros, y que todo esto tiene el respaldo, tal cual usted lo manifestó, a través de los diversos medios de comunicación, el aval del presidente Evo Morales. ¿Cuáles son los ejes centrales de este diálogo que está invitando el gobierno, Ministro? Lo primero es establecer un mecanismo de diálogo abierto, sin condiciones. Si UPEA va a plantear que la condición es la presencia del presidente, si no dialogan, negablemente se le está dando una mirada política a este contexto. La presencia del presidente no es un tema de solamente su presencia física, y que esté presente en la mesa de diálogo, sino que, lamentablemente, hay intereses que lo que buscan es que fracase el diálogo con la máxima autoridad de nuestro Estado, y a partir de ello, el de querer direccionar los efectos políticos hacia el propio presidente. Por ello es que hemos planteado que el espacio de los ministros, directamente articulados a lo que ha sido la instrucción del presidente, para encontrar respuestas al planteamiento de UPEA, es el espacio abierto. Segundo, no se puede negociar elementos vinculados a la renuncia de un ministro u otro. Son elementos que son responsabilidad y atribución constitucional otorgada al presidente, y por lo tanto, no puede ser una movilización sectorial la que determine la presencia o no. A partir de ello, los elementos que se incorporan están abiertos a escucharlos, y obviamente tenerán sus respuestas dentro del marco, tanto directamente relacionados al tema presupuestario, como algunos otros que pueden ser incorporados como parte de un análisis en el marco del desarrollo de la Ciudad del Alto y de sus instituciones. Bien, han habido contactos ya en esta segunda etapa de búsqueda de diálogo con las autoridades de la Universidad UPEA del Alto, han habido contactos vía teléfono, a través de cartas, y si la ha habido, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿O todavía están aguardando, Ministro Aguilar? Estamos aguardando. Se han remitido cartas de invitación, se lo ha hecho a través de los medios de comunicación, pero lamentablemente hasta ahora no hay una respuesta positiva. Correcto. Y también hay que entender, ¿no? A veces somos radicales en las respuestas. Hay un joven que ha perdido la vida, donde ellos si responden de manera inmediata, van a tener una presión de otra parte, como usted dice, que ve lo político y no la búsqueda de un resultado positivo, tanto en lo económico como también en lo que ha pasado en los últimos días con el joven Jonathan Quispe, donde le van a decir vendido y un montón de cosas. Por eso hay que tener, y no necesita usted la opinión mía, ni la sugerencia tampoco, mucha paciencia para esperar la respuesta de las autoridades de la UPEA, ¿no? Sí, efectivamente. Y este es un aspecto que el Presidente nos ha transmitido, que seamos insistentes, pero al mismo tiempo que tengamos, obviamente, la espera necesaria como parte de la voluntad de encontrar a través del diálogo la solución al conflicto. Correcto. Bien. Estarían en este diálogo, obviamente, si aceptan las autoridades, el Ministro de Gobierno, el Ministro de Economía y Finanzas, don Mario Guillén, el Ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, también el Ministro de la Presidencia, don Alfredo Rada, y su persona, Ministro Aguilar, ¿correcto? Correcto, así va a ser. Ese es el planteamiento que el Presidente ha realizado a fin de poder mostrar que hay una voluntad de tocar todos los elementos que sean necesarios con una participación importante de ministros. Perfecto. Obviamente, como usted lo ha manifestado, la instrucción del Presidente Hugo Morales es ser insistentes, pero al mismo tiempo ser dúctiles y saber manejar la situación, y saber manejar la situación. Y todo esto tiene el aval del Presidente Hugo Morales lo que se resuelve en el aspecto económico, y obviamente dependiendo también de los presupuestos que se manejan, y sabiendo la importancia que tiene la ciudad del Alto, una ciudad muy querida en el país, y muy importante desde el punto de vista político. En la parte final, ¿qué quiere agregar, Ministro Aguilar, por favor, y agradeciéndole de antemano la deferencia que ha tenido para asistir al programa este viernes? Lo primero, Enrique, ratificar esta voluntad de poder establecer un mecanismo de solución a este conflicto a través del diálogo. Un segundo aspecto, el de ratificar la predisposición del hermano Presidente Hugo Morales de, a la conclusión de las negociaciones, estar presente para, obviamente, sellar una solución definitiva. Y un tercer elemento, obviamente, el de convocar a todos los hermanos del Alto a generar espacios que nos permitan encontrar, a través del diálogo, la solución a todos los aspectos. Continuar en una actitud de movilización, obviamente lo que va a hacer es alargar el conflicto. Y este es un aspecto que esperamos, en el marco de la responsabilidad que siempre han tenido las instituciones salteñas, las organizaciones sociales, podamos también, en el corto tiempo, esperamos antes de que concluya este fin de semana, poder tener un espacio de diálogo y solución a este conflicto. Perfecto. Para precisar este aspecto, si ellos piden hablar de lo sucedido con el joven Jonathan Quispe, también se puede hablar de este tema, o solamente es lo económico y financiero, Ministro. Es que ahí viene un aspecto que es importante delimitar. Los aspectos vinculados a la muerte del universitario Jonathan deben ser tratados en la vía judicial. No pueden ser puestos sobre una mesa de negociación. Se ha visto la voluntad del Ministro de Gobierno, del Gobierno y de la Policía de esclarecer un aspecto que al principio innegablemente generó una confusión en la información, pero ahora se ha planteado de manera directa con toda la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional y la Policía el de presentar quien realizó el disparo. A partir de ello, es la vía judicial quien tiene que establecer los mecanismos necesarios de sanción a esta actitud que tuvo un subteniente. ¿El lugar, ya para cerrar, está a disposición de las autoridades de la Universidad UPEA del Alto? Ustedes dicen determinado lugar, determinado espacio. ¿Ellos pueden determinar el lugar donde se pueda realizar esta reunión? Hemos invitado a que en el Ministerio de Educación, que hay espacio amplio para esto, se pueda realizar ahí la reunión correspondiente. Bien. Un gusto tenerlo, Ministro Roberto Aguilar, Ministro de Educación. Gracias y que tenga buenas noches y que esto salga con éxito para tener una mejor Bolivia con justicia y con equidad al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Enrique. Buenas noches. A usted. Bien. Era importante tener la palabra del principal ministro que está invitando a esta reunión con las autoridades de la Universidad UPEA. Enseguida vamos a tener la presencia del Ministro de Economía y Finanza, don Mario Guillén. Evito ir a la pausa mientras hacemos los cambios operativos técnicos que se debe hacer. Voy unos minutos con el licenciado Miguel Sarmiento Caram, presidente de Marca Corp, Moringa.